En conferencia de prensa, el Gobierno Regional de Lima dio a conocer detalles de la realización de la decimosegunda edición de la Feria Regional Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Gastronómica Expo Región Lima 2016. La actividad tendrá lugar del 24 al 27 de noviembre en la explanada de la playa Chorríos de Huacho en la provincia de Guaura, esperando congregar más de 5.000 personas. El presidente de la comisión organizadora y representante de la asociación de ganaderos El Paraíso del Distrito de Santa María, Romo Los Torres Grandes, resaltó el asesoramiento brindado por la entidad regional, permitiendo proporcionar valor agregado a sus productos con el uso de moderna tecnología. La idea es, creo que todo lo vemos como una exhibición de los avances que tenemos año a año, de todo lo que es tanto agropecuaria como ganaderas. Los segmentos son, tenemos el gastronómico, que es lo importante, el gastronómico. Además del gastronómico tenemos el gran mercado. El gran mercado quiere decir los productos frescos agropecuarios y los productos elaborados, la agroindustria, que si bien no tenemos una gran agroindustria a nivel de pequeños productores, a nivel de organizaciones, tenemos también la producción de los vinos, los piscos y bebidas espirituosas. Vacunos de leche a nivel nacional, ya nos hemos convertido en la primera potencia nacional en cuanto se refiere la región Lima en productividad lechera. Un evento ferial que servirá para poner en vitrina las potencialidades con que cuentan las nueve provincias, al recibir la visita de proveedores, distribuidores, comercializadores, empresas financieras y consumidores. Es por cada una de las personas que han estado a cargo para que este magno de eventos se lleve a cabo en nuestra región. Y en esta oportunidad la super abeja va a estar presente para ofrecer los productos directamente del panal. Tenemos la miel, el polen, la jalea real, el propóleo. Yo soy de la provincia de Carabelí, departamento de Arequipa, pero estoy radicando aquí en Guacho. Le doy las gracias a Guacho por acogerme en su sitio, en su provincia y poder exhibir mis productos de lo que es los vinos navarro. Por tercera vez venimos como asociación de Ahora Guaral a participar de esta eposferia agropecuaria y venimos con este plato que es el chanchalpalo. Bueno, estos vinos son netamente artesanal, 100% uva. Son uvas cosechadas de nuestro propio viñedo, elaborado en nuestra bodega. Contamos con todas las máquinas para tener un producto de calidad. Pisco producido en Guacho, gracias a los equipos donados por el ingeniero Nelson Chuy y en su gestión anterior, podemos producir ahora piscos de calidad en este valle de Guaura. Tenemos macerados, tenemos coctel de guanábana, chilcano de hierba luisa, este es un pisco acholado, tenemos piscos italias. Todos los productores del Guaura nos hemos visto beneficiados por la donación de los equipos y estamos buscando la oportunidad como esta para poder difundir ya los productos. Como parte de la jornada se desarrollará el concurso de juzgamiento de ganado vacuno y caprino, exposición de cuyes, competencia de hombres del campo, exhibición y venta de productos vitivinícolas, miel de abeja, potajes típicos, derivados lácteos, entre otros. Estamos muy contentos nuevamente de estar aquí y esperemos que el ingeniero Nelson Chuy, siempre tan digno, representante de nuestra región Lima, siempre haya confiado y siga confiando en el sector privado como hasta ahorita lo viene haciendo. Un agradecimiento muy especial a él. Esperemos contar con su grata presencia, ese 24, 25, 26, 27, aquí estaremos compartiendo lo mejor de nuestra región Lima. Tú estás invitado a venir, tú eres parte de este gran proyecto, los esperamos.